Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los 90 segundos de hoy. Cali, Palmira y Cúcuta se encuentran en un listado elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México que fija las ciudades con la más alta tasa de homicidios en el mundo. Oígase bien, tres ciudades colombianas están allí. Desafortunadamente está Cali, Palmira y está la ciudad de Cúcuta. Este informe se reveló y dice lo siguiente. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 17 son de Brasil, 12 de México, 5 de Venezuela, 4 de los Estados Unidos y 3 pertenecen a nuestro país. Desafortunadamente, Cúcuta está como dentro de esas tres ciudades más inseguras del mundo. Triste, pero es la verdad y hay que decírselo a ustedes. Sergio Fajardo, candidato de la Coalición Colombia, inscribió de manera oficial ante la Registraduría Nacional su aspiración a la presidencia de la República. En medio de este acto y de su discurso le respondió a sus detractores, quienes dicen que es muy tibio en sus actuaciones. Él les dijo lo siguiente. Este es el pronóstico de 90 segundos frente a los posibles elegidos. Este domingo, en Cámara de Representantes. Mucha atención. Los voy a dar, no porque sean los mayoritarios los primeros, sino simplemente aleatoriamente para que no nos vayan a involucrar con ninguna campaña política. Los elegidos para nosotros en Cámara serían los siguientes. En el Partido Liberal, Alejandro Carlos Chacón. En el Partido Conservador, Ciro Robríguez. En el Partido de la U, Wilmer Carrillo. Y en el Partido Cambio Radical, Jairo Cristo. Para nosotros son, en este momento, las personas elegidas por su trayectoria, por su trabajo y su poder electoral que tienen en este momento. Ahí van cuatro representantes para nosotros, los periodistas de 90 segundos. Cuatro que podrían ser los elegidos. Bueno, mañana, como siempre ha sido nuestro propósito, les vamos a entregar el dato final de quién podría ser la Quinta Cámara. O bien del Centro Democrático o de pronto se pueden colar los amigos de Cambio Radical, los amigos del Partido Liberal o los amigos del Partido Conservador. Pero mañana, repito, sin temor a equivocarnos, les vamos a decir cuál es la Quinta Cámara. El representante de la Cámara y candidato para ser reelegido en su curul, Alirio Uribe Muñoz, radicará una demanda ante el Consejo de Estado para que declare la nulidad de la resolución del Consejo Nacional Electoral que dio pie a la utilización del logo de la campaña Hashtag Mejor Vargas Lleras, del movimiento que promueve precisamente la candidatura presidencial de Germán Vargas Lleras. Esto porque, según él, al impulsar su candidatura, el vicepresidente estaría incurriendo en doble militancia. Señaló que Germán Vargas Lleras en realidad no ha dejado de ser parte del partido Cambio Radical en ningún momento, a pesar de que se lanzó por firmas para las elecciones presidenciales de 2018. Y este es el video promocional del doctor Francisco Javier Cuadros, candidato del Partido Verde a la Cámara de Representantes. Es un nuevo video que puso a circular desde esta semana para, desde luego, motivar a los nortes santandereanos en el sentido de que puedan votar libremente y puedan tomar la decisión de respaldar la gente nueva. Buen video, buen mensaje y buen trabajo. El del doctor Francisco Javier Cuadros en el Partido Verde. Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco Javier Cuadros, soy un pamplonés de 34 años que aspiro llegar este 11 de marzo a la Cámara de Representantes por parte de Norte de Santander como parte de la coalición por el norte con el número 101. Nosotros como nortesantandereanos nacimos en una tierra excepcional, una tierra maravillosa que ha hecho muchas cosas por la historia económica, social y cultural de Colombia. Tenemos mucho para sentirnos orgullosos. Por eso nosotros planteamos una propuesta a partir de la fe, a partir de la convicción, de crear creyendo. Una propuesta para reconstruir al norte de Santander. Una propuesta ética y profesional para hacer de Norte de Santander una nueva frontera como centro de salud. Y hoy es el Día Internacional de la Mujer. Queremos hacer llegar a ustedes, todas las mujeres que nos ven en los 90 segundos, un saludo especial de parte de todo nuestro equipo. A esas mujeres trabajadoras, aguerridas, a las mujeres cabezas de familia, a las madres comunitarias y a todas las mujeres en Colombia por ese tesón y esfuerzo que han puesto en sus vidas. Felicitaciones. Pero no quería dejar pasar por alto este comentario que hace hoy la prensa nacional sobre el número de mujeres muertas en Colombia en los últimos meses. Escuchen este informe para cerrar. Según el Defensor del Pueblo, entre enero del 2016 y febrero del 2018 han sido asesinadas 40 mujeres líderes de derechos humanos en Colombia. Oígase bien, 40 mujeres líderes de derechos humanos en Colombia. Entre comillas dice, esto significa que en promedio cada 19 días una mujer defensora de derechos humanos es asesinada en Colombia. ¿Qué tal las cifras? Violencia intrafamiliar, inseguridad en las calles del país, inseguridad en las calles de Cúcuta, Cúcuta en el tercer lugar de las ciudades más violentas del mundo y ahora para completar el número de mujeres que han sido asesinadas en los últimos tres años. Lamentables las cifras, pero es la verdad y no podemos ocultarla. Nos vemos mañana. Buen día para todos. ¡Gracias!